Cable azul, castor, cable amarillo, armadillo, cable rojo, lobo, cable verde, puerco espín, cable naranja, gacela. La hembra de este animal tiene un periodo de gestación más corto. Tiempo. Pues, lo que es por mi parte empezar vosotros, porque no tengo ni idea. Pues, no sé. El lobo parece más grande, ¿no? El más grande de todo será... Sí, yo me iría a los pequeños, no sé. No te fíes. A la primera. En la frente. Bueno, bien. El periodo de gestación de los lobos suele ser de unos dos meses, a no ser que se lleven el bote, que tarda bastantes años. Y suelen dar a luz una camada de unas cinco o seis crías. Y vemos una imagen. Aquí vemos una camada de cinco o seis crías. Madre mía, mamantar eso. Ya te digo. Bueno, uno de vosotros queda eliminado. Dispersos.